Cae la noche y amanece en París En el día en el que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando El lobo escapa huyando Y es mordido Por el mago del Sia La luna llena Sobre París Ha transformado en hombre a Denise Rueda por los bares El boulevard Se ha alojado en un Sucio estar De francos cobra a Denise Ah, nuevo hombre en París Ah, su nombre es Denise El hombre lobo está en París Su nombre es Denise La luna llena La luna llena Con la luna llena Sobre París La luna llena Sobre París En París Amor La luna llena 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 La luna llena